Hola que tal, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a cocinar un pollo con rajas y crema. Los ingredientes que vamos a utilizar son cebolla, aquí tengo dos pechugas de pollo ya cortadas en pedacitos, rajas, queso crema, mantequilla, aceite, elotes, y aquí tengo poquita sal, ajo en polvo y una cucharadita de consomé. Aquí en el sartén puse la cucharadita de mantequilla con un poquito de aceite y enseguida voy a poner la cebolla. Voy a subir al fuego. Y vamos a dejar aquí la cebolla hasta que se cambie de color. Después de unos dos minutos aproximadamente de estar aquí meneándole a la cebolla, ya están, como pueden ver, un poquito transparentes, aquí ya es tiempo de agregarle el pollo. Estas son dos pechugas de pollo. Y vamos a guisarlas hasta que estén doraditas. También aquí es momento de agregar los condimentos, que son la sal, el ajo y una cucharadita de consomé de pollo. Así es como va nuestro pollo. Pues ahorita han pasado como cinco minutos. Ya le falta un poquito. Estos de aquí son seis chiles a poblanos. Ya los tosté, les quité la piel. Y ya les quité también la cebilla y los corté así en rajitas. Y así, dolgaditas. También aquí tengo una lata de elote. Es este que viene así. También ya la lavé, les quité el jugo. Y aquí está lista para usarse ahorita. Vean como todavía tiene juguito el pollo. Y estamos esperando hasta que se ve. Seque y se dore un poquito el pollo. Para agregar los demás ingredientes. Miren aquí como podemos ver. Ya casi la mayoría del agua se le quitó. Vean. Entonces aquí ya es un buen momento para agregarle. El chile. Vean. Y le voy a poner cuando no es que se crema. Y le voy a poner cuando no es que se crema. Y aquí lo voy a tapar. Y lo voy a dejar un ratito para que el queso crema se haga blandito. Y lo podamos mezclar. Y lo voy a poner. Miren el queso crema ya está blandito. Ahora sí ya lo podemos mezclar con todo. Y aquí le voy a agregar ya entonces la lata de elote. Y le voy a agregar un... Este es un litro de agua. Voy a ver cuánta necesita. Se le voy a agregar todo el litro de agua. Para que pueda durar hirviendo un rato. Así lo voy a dejar un ratito aproximadamente unos 5 minutos hasta que esté hirviendo. Y luego y entonces ya vamos a regresar y a checarle si le falta sal o más agua o a ver qué le falta. Miren aquí ya está hirviendo aproximadamente unos 8 minutos. Pero yo lo voy a dejar un poquito más que esté hirviendo aproximadamente unos 10 minutos más. Porque quiero que se reduzca un poquito más el agua. Aquí también ya le chequé si le faltaba sal. Y no, este está bien de sal. Ya eso es al gusto de cada quien. Pero así es como va. Así es como quedó ya, miren. Esto está bien rico. Espero que lo puedan hacer en su casa. Platíquenme cómo les quedó. Comenten. Si les gustó pues compartanlo. Y las invito a que se suscriban al canal de México en la mesa. En YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Bueno pues así fue como nos quedó nuestro platillo. Espero que les guste. Prepárenlo. Harán que no se van a arrepentir. Y pues aquí lo acompañé con arroz blanco. Que tiene zanahorias y chicharos y una rica agua de melón. Ya saben pues suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de compartir. Y denle like. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.